No tuve tiempo. No me vengas con esto. ¿Estimaste el dedo? Sí. Gracias, señora. ¿Cómo está tu dedo? Bien, fue un pinchazo nada más. A ver, déjame ver. Eh, mire, señor, me gusta mucho estar con ustedes porque no me puedo dar el lujo de que quiere que en la mesa incumplió. ¿Y entonces por qué no es feliz? ¿Está enamorada? ¿Y entonces por qué está acá conmigo? ¡Ay, pará! A ver, déjame secarte. Cállate, vení. ¿Estabas ahí? Camilo con la lingüística y los plantos. Sí. No podría lastimarlo. Señora Solís, ¿qué hace acá? ¿Se enteró su marido? No, pero en el jardín de mi casa. El jardín. Bueno, me está dejando. ¿Y dónde lo vamos a hacer, eh? Me lo subís, por favor. Me vino barro. Espere, fuera a su casa, pero bueno. Ya que vino, no es una rosa cualquiera. Mirele los pétalos. Perfecta como usted. Y, bueno, por fin la encontré. Gabriela Cedillo. Hola, estoy yendo al cole. Pensaba ir al gimnasio un rato. ¿Quiere que vaya con la ropa de gimnasia como la otra vez? Hola. ¿Cómo te fue en el colegio? Muy bien. Aprobé anatomía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Vamos a ver qué aprendiste de anatomía, ¿no? Sí. Me encanta bañarme con vos. Es como que me tomo unas vacaciones del mundo real. Yo cuando era chico odiaba bañarme, odiaba bañarme. ¿Sí? Pero en ese momento que tenía un patito de goma nada más para jugar a bravo. Marido. ¡Juan! ¡Atrás! Gabriela tuvo que volver rápidamente de sus vacaciones al mundo. Señora Solís, ¿qué hace acá? ¿Qué? No. ¿Qué traje? De ahora en mar, el gimnasio, ¿ok? En sandalias. ¿Puedo perder un dedo? ¿Por qué me miran así? No, señora. La está mirando porque está muy linda. Quiero hablar con vos, vení. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, más. Señor Solís, cuatro, es que lo pienso bien, me parece que no lo vi. No. Nene. Señor Solís, yo no me quiero meter en su vida. No. 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 Perdí tres horas en ese hotel. Pagué lo que gasto de comida en un mes por esa habitación, ¿eh? ¿Sabe qué? Me parece que me conviene salir con alguien más de mi edad. Me parece... Sí, a mí también, me parece. No sé. A mí me encanta estar con usted. ¿Cuándo nos podemos ver? Eh... Sí. Y con su suegra, ¿qué vas a hacer? Ay, no. ¡Ah! Señora. Porque estaba ocupado. Por Daniela. Eh... Por favor, Daniela, es una amiga. Acordate, antes de... Mire, no sé, no, no, no me siento cómodo con su suegra siguiéndola a todos lados. Que nos dejemos de ver un tiempo. A mí también me encanta estar con usted, pero... Se está complicando. Está convencida de que su nuera estaba engañando a su hijo. Pero la pregunta seguía siendo... ¿Con quién? La respuesta apareció en la mente de Juanita como cuando se abre... ¡No! ...cómo mantenían las relaciones clandestinas. Hola, soy yo. ¿No? ¿Qué es? Sí, su suegra. Estoy harto de que esté siempre vigilándome. ¿Qué pasa? Voy a salir con Daniela. Vamos a ir al cena. Sí. Bueno, a mí me molesta que usted tenga marido, ¿sí? Así que nos vamos a tener que ir acostumbrando. No me va a convencer tratando de calentarme, ¿no? Hola. Hola. ¿Sabe qué? Renuncio. Renuncio al jardín, a nosotros, a todos. Igual si a usted no le importo. Una hora acá, nos vemos otra hora allá. ¡Estoy hablando en serio! Pero me vas a hacer un favor. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo, señora? Entonces, ¿se terminó? ¿Qué hace? Señora, hay que pararla. Tenía una cámara. Señor Dios, nos va a matar, ¿eh? Vamos, vamos.